¿Cómo te sentís con esa noticia? Y bien, me enteré el fin de semana pasado, muy contento. Sí, goleador entonces de campeonato sub-20, creo que también demuestra una cosa que es habilidad y también un esfuerzo. Me imagino que ha habido bastante entrenamiento. Sí, pero la mayoría es por mis compañeros, porque la mayoría de los vuelos son todo el segundo palo. Está en más mérito de mis compañeros que míos. Exacto, bueno, ¿hace cuánto estás participando de Río Branco Futsal? Desde el principio, hace cuatro o tres meses, por ahí. Bueno, ¿qué edad tenés, Matías? Dieciséis. ¿Y sos de acá, de Río Branco? Soy, sí. Bueno, ¿y cómo ha sido esto de participar a nivel nacional? No sé si habías tenido alguna vez alguna experiencia similar. No, no, es una linda experiencia. Yo antes jugaba fútbol 11 y para mí algo nuevo esto acá. Y lo estoy viendo muy bien. Bueno, ¿y ahora lo que se espera? No sé cómo estás conforme con el resultado, porque sabemos que estás dentro de los primeros a nivel nacional. Y creo que no es poco para un equipo como tan lejano a Montevideo, de repente. Es algo nuevo, estamos conformes y con ilusión todavía de salir campeón de la apertura. Pero hay que trabajarlo. Y tenemos pensado pelear el clausur. ¿Crees que haya posibilidad entonces? Eso es lo que pensamos que hay. O sea, la esperanza está ahí. ¿Cuántos goles que realizaste al final? Veintitrés. Veintitrés goles en todo el campeonato. ¿Y cuántas fechas son? Siete, pero dicen seis fechas.